¡Hola a todos! Hoy los invitamos a todos a viajar al futuro. Además, es un viaje a un futuro tan infinitamente lejano, que normalmente resulta inimaginable. En concreto, nos gustaría llevarlos a todos a 10 trillones de años en el futuro. Esto corresponde a casi mil millones de veces la edad actual del universo. ¡Sean todos bienvenidos al canal! ¡Imagínense un número tan increíble de años! ¿Ha despertado su interés? ¡Entonces comencemos! El apocalipsis que nunca llegó Los científicos, a diferencia de los adivinos, no predicen el futuro, sino que lo predicen basándose en los datos que disponen. Los científicos han propuesto varias hipótesis sobre lo que nos espera exactamente en billones o incluso cientos de trillones de años. Según una teoría, lo que se verá dentro de 10 trillones de años no será nada. Literalmente no será nada. Hay partículas dispares en el universo, pero ninguna de ellas puede tocarse. ¿Por qué? Esto se debe a ciertas detestables características descubiertas por el señor Einstein. Esta característica se asocia a un escenario conocido como teoría del Big Rip. Como todos saben, el universo se expande a un ritmo acelerado debido a la acción de la energía oscura. Se desconoce la identidad de esta energía, pero no es importante aquí. Según la teoría del Big Rip, a partir de cierto punto, la energía oscura se hace más fuerte que la gravedad y supera todas las interacciones que unen partículas con partículas. Este es un punto importante. Cuando esto ocurre, la energía oscura desgarra primero la agrupación galáctica y destruye las estructuras a gran escala del universo, como los filamentos y las paredes que observamos actualmente. Después se colapsan las galaxias individuales, los sistemas estelares, los cuerpos celestes individuales y, por último, los átomos y las moléculas. Y finalmente el universo se convierte en un caos sin orden de partículas subatómicas dispersas. Ninguna partícula se encuentra nunca con otra partícula. Esto se debe a que el universo se expande constantemente a la velocidad de la luz, empujando partículas cada vez más lejos. Para que las partículas se encuentren, tienen que viajar más rápido que la velocidad de la luz, lo cual, como nos dijo antes el señor Einstein, es imposible. Ahora supongamos que el VIP-RIP no ocurrió. De lo contrario, este video terminaría aquí. Entonces, rechacemos también la teoría de que la energía oscura de repente se invierte y empieza a contraer el universo en lugar de expandirlo. Según esta teoría, el universo termina cuando toda la materia que lo compone se contrae en un agujero negro gigante, o, más exactamente, en la singularidad donde todo comenzó. Ahora, de las tres teorías sobre el fin del universo, solo queda una. Se trata de la muerte térmica del universo. Esta es la teoría más antigua que se conserva de la teoría de la verdad por defecto, Through the Fall Theory. A partir de ahora, vamos a suponer que la muerte térmica es la correcta. Así, el universo seguirá existiendo después de los 10 trillones de años. Sin embargo, su aspecto es muy diferente del universo al que estamos acostumbrados. Sin ni una estrella Lo primero que notarán cuando aterricen en la Tierra a cientos de trillones de años es que nuestra Tierra no está a la vista en absoluto. Tampoco hay Sol. Para empezar, el universo en sí parece negro como el carbón. Ni la más mínima luz sería visible en el espacio. ¿A dónde se fueron todos los planetas y estrellas, incluida la Tierra, y las muchas galaxias? La Tierra hace tiempo que desapareció. Básicamente, la Tierra está llegando lentamente a su fin y en otros 500 millones de años, este planeta se convertirá gradualmente en un desierto debido al aumento de la radiación del Sol. Todo el dióxido de carbono se combinará gradualmente con las rocas, los océanos se secarán y toda la vida vegetal y animal morirá. Pasarán miles de millones de años más antes de que el Sol en expansión se trague a la Tierra sin vida. Con el tiempo, ese Sol también envejecerá y se quedará sin energía, desprendiéndose de su envoltura exterior y convirtiéndose en una pequeña estrella enana blanca. ¿Y qué ocurrirá con las demás estrellas? Se sabe que las estrellas nacen de las nubes de gas interestelar. Además, hay una reserva limitada de gas en la galaxia. Cuando una estrella llega al final de su vida y explota en una supernova, o simplemente libera materia para convertirse en una enana blanca, la materia es devuelta al espacio, donde pueden volver a nacer nuevas estrellas. Por ejemplo, el Sol es una estrella nacida precisamente de esas materias primas recicladas y está hecho de un material expulsado por una supernova llamada acuatilicúe. Sin embargo, debemos de entender que la cantidad de material devuelto por la estrella es inferior a la cantidad utilizada para formarla. Esto se debe a que una cantidad significativa de material permanece como parte de los restos estelares, como las enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Además, no todas estas materias primas recicladas se utilizan para nuevas estrellas, sino que un porcentaje se dispersa en el espacio. Esto significa que la reserva de gas interestelar libremente disponible se está agotando, lo que significa que la era estelar está llegando a su fin. Por supuesto, durante un tiempo nacerán estrellas jóvenes a partir de las materias primas recicladas, pero las estrellas azules y blancas, que son más pesadas, brillantes y de vida más corta, podrían convertirse en supernovas y serán escasas, y las estrellas amarillas y las enanas rojas, como el Sol, serán mucho más comunes. Por lo que, a medida que aumenta el número de estas estrellas, la galaxia se vuelve notablemente más roja y oscura. Finalmente, la formación estelar se detendrá por completo. En los miles de millones de años siguientes, todas las estrellas amarillas y naranjas desaparecen, dejando solo a las enanas rojas. Las enanas rojas son las estrellas más ligeras y débiles, pero también las más longevas. Aunque pasarán 100 billones de años antes de que eso ocurra. Seguramente ya se habrán dado cuenta. Aunque una enana roja tenga una vida de billones de años, cuando lleguemos a nuestro futuro destino de viaje, ya no brillarán. Tengan en cuenta que, por el momento, no se sabe exactamente qué ocurre cuando una enana roja se apaga. Los científicos estudian la evolución de las estrellas observando estrellas del mismo tipo, pero de edades diferentes. Y ni una sola enana roja ha envejecido hasta ahora. El universo es demasiado joven para que eso ocurra. Así, después de 10 trillones de años, el universo solo tendrá restos de estrellas, como las enanas blancas, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Además, estos objetos acabarán desintegrándose, pero aún no ha transcurrido tanto tiempo. Salvo algunas excepciones, los restos de estas estrellas no tienen sistemas planetarios. Ya que, al no formarse nuevas estrellas, no nacen nuevos planetas cerca. ¿Qué ocurre con los planetas antiguos? Un planeta que haya sobrevivido milagrosamente a la muerte de su estrella anfitriona, estará fuera de órbita después de un periodo de tiempo muy largo. Sí, rara vez es así, pero las estadísticas son crueles. Por ejemplo, supongamos que un acontecimiento tiene una probabilidad del 1% de producirse en mil millones de años. Por lo que, esto podría ocurrir al menos 10 veces en un billón de años. Entonces, ¿cuántas veces sucederá esto en 10 trillones de años? Hagan sus propios cálculos. En otras palabras, si un planeta sobrevive a un apocalipsis local, no desaparecerá, sino que se convierte en un huérfano que vaga por el espacio. Además, 10 trillones de años es tiempo suficiente para que una galaxia empiece a colapsarse. Los agujeros negros supermasivos y la propia materia oscura que pegan gravitatoriamente a las galaxias no desaparecen en ninguna parte. Sin embargo, cuanto más pasa el tiempo, más objetos se encontrarán con otros objetos y serán expulsados de la galaxia. Y cuantos más objetos salgan de la galaxia, menos masas tendrá la galaxia y será más fácil que muchos otros objetos salgan de la galaxia. Y el número de agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas, será mucho mayor que el de las estrellas actuales. Estos objetos se distribuirán más uniformemente en el espacio como resultado del colapso de la galaxia. Sin embargo, cuando todos lleguen a esa edad, lo más probable es que aparezcan en un grupo formado por los restos de estas estrellas. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado este video. Así es como se verá el universo dentro de 10 trillones de años. El universo es más oscuro, más sombrío, más desordenado y no se encuentran formas de vida. Si la humanidad sobrevive hasta entonces, tendremos que encontrar otro universo en el que vivir o hacer algo con este. Me gustaría creer que se nos ocurrirá algo. Suscríbanse y denle al me gusta al canal. Además, no se olviden de compartir este video en las redes sociales. Muchas gracias por su continuo apoyo para este canal. Así que nos despedimos de todos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.